A ver oficial No, 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 no me puede hacer nada No me puede hacer nada No me puede hacer nada Y más porque es municipal ¿Y cómo lo están tratando? ¿Cómo lo están tratando? No, no, ¿por qué me lo tienen que quitar? A ver ahora, ¿por qué me lo tienen que quitar? Vete aquí todo ¿Ajá? No voy a dejar de grabar porque lo están mal tratando ¿Ajá? Lo están pegando Y esto a mí se va a declarar No me voy a calmar Y no me tiene por qué quitar el teléfono ¿Quién empezó a decir por eso? ¿Por qué eres oficial o qué? ¿Eh? Lo estás maltratando Y esto se va a ver aquí Con el puto codo Tú lo estás pegando Es siendo un huevudito, güey ¿Eh? A ver Ya, pues suéltame Mira, mira, ¿cómo empiezas? Lo estás maltratando Y eso se va a arreglar también ¿Me estás apretando? ¿Me estás lastimando? Ay Ay, joder Deja de apretar las pinches esposas, cabrón No me pegues así en la espalda, güey Opera Opera, amigo No, ¿por qué? Porque, ay, ¿otra vez me estás pegando? Mira Suéltalo porque lo estás lastimando con el codo Yo te estoy viendo Quita tu codo y que no me pegue atrás en la espalda Yo te estoy viendo Quita tu pinche codo de ahí, cabrón Yo te estoy viendo Márcale al hueso Ahorita lo voy a marcar Márcale mi pariente Ay, hijo Cálmate Oye, ¿cómo estás mentando la madre? Lo estoy grabando ¡Algúntate! Ay, joder Ay, joder Lo estoy grabando Ajá Lo estoy grabando ¿Qué necesidad? Cálmate, mira, mira Ah, mi brazo me lo vas a quebrar, güey ¿Qué necesidad? Ah, puta madre se la va a quebrar No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video